Por supuesto, Vélez mantuvo la categoría. Tendrá mucho para trabajar de Felipe de cara a la próxima temporada. Centro de Zavala. Desvía a Pieretto. Remate de Vargas. Despeja al arquero Burray. Buen remate, eh. Buena tapada del arquero. Zavala otra vez con su centro. El que no puede conectar es Vargas. Una chance más para el Fortín. El primer gol del partido todavía va a tardar en llegar. En el minuto 33. Va a llegar esta acción en la que Kipes agarra Zavala. El árbitro del partido, Ariel Penel, cobra penal. Amarilla para Kipes. A ver. Es penal. Pavone. Adentro. Delantero formado en Estudiantes. El hombre de tres sargentos ponía el partido 1 a 0. En el minuto 43. Va a convertir Delgadillo. Primero, esta acción desde el centro de Delgadillo. Que no puede Pavone. No puede conectar, ¿no? Por supuesto. Y Delgadillo va a marcar de esta manera en el minuto 43 para cerrar el primer tiempo. El que asiste es Vargas de media vuelta. Una chance más. Centro de Vargas. Amor. Delgadillo. Burray contra un arco lo tuvo Vélez a Sarmiento. En esa primera parte. En el segundo tiempo. Todo iba a ser del equipo de Felipe. Este pase largo de Domínguez. De borde del Delgadillo. Remata Pavone. Y pone el partido 3 a 0. Doblete hasta aquí. En el encuentro del capitán. Otra chance más para Vélez. Gran pase de Vargas. Burrito Martínez. Quiere picar. Y falla. Ahí está. Él mismo dice. Con la mano. Que se equivocó. En el minuto 73 del partido. Atención. Pavone. Burray. Martínez. Es derribado o no por el arquero. A ver. Acá. Sí. Es penal. No cobrado por Penel. Centro de Núñez. Pieretto. Y el que conecta es Chifo. Para vencer a Aguerre. El partido estaba 3 a 1. En el minuto 78. Llegaba el descuento. En el 86. Otra vez Pavone. Para poner el partido. Para poner el partido. 4 a 1. Y en el minuto 90. Y en el minuto 90. La pelota. Este es el último gol. Llega el gol de Zavala. Est.